Hoy, 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 ella sabe lo que yo quiero ya. Welcome to the remix. Chiquita la ropa demasiado lento, me comienzo a coquetar. Su cuerpo me llama, ma, ma. Me quiero acertar y no me puedo controlar. Hoy, 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 te voy a dar un castigo. Hoy, 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 quiero una noche contigo. Hoy, 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 te voy a dar un castigo. Hoy, 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 hoy. Te imagino y en la suite, suite, suite presidencial. Si hay mucho quequilata, con inmunización. Tu body sexy, si luce fenomenal. Con la vista frente anual, previene un tsunami de comunal. Ayudando de una noche de esas que te gustan. Venga la loca que tú sabes de eso. De una noche de esas que te gustan. A mí lo que te gusta es sexo. Dime cuándo, dime dónde, me caigo para ir a buscarte. Dime cuándo, dime dónde, no dejes pa' mañana lo que pueda hacer. Hoy, 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 quiero darte duro castigo. Hoy, 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 quiero una noche contigo, baby. Hoy, 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 quiero darte duro castigo. Quiero darte duro castigo, bebé. Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir. Ya estoy esperando, me debes una, que se la estoy cobrando. Ven saldando, que ando casando. Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando. Pa' ver si que tú eres la fiva. Dime cuándo, que te subes, dime. Solo quiero tu cuerpo, si quieres, usa fuerte. Como vincular la ronda, si quieres, próbame. Solo quiero tener tu cuerpo. Y hoy, hoy, hoy. Y el consejo es comértela completa. Toda, 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 toda. Y hoy, 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 hoy.